Yo levantaré mi voz para proclamar que Cristo es mi Señor Hoy mis manos alzaré y la gloria le daré a Cristo nuestro Rey Yo levantaré mi voz para proclamar que Cristo es mi Señor Hoy mis manos alzaré y la gloria le daré a Cristo nuestro Rey Yo levantaré mi voz para proclamar que Cristo es mi Señor Hoy mis manos alzaré y la gloria le daré a Cristo nuestro Rey Te alabaré en todo tiempo, te alabaré en todo tiempo te bendeciré Te alabaré en todo tiempo, te alabaré en todo tiempo te bendeciré Te alabaré en todo tiempo te bendeciré Tuya es la gloria, oh Cristo, eres poderoso No hay nadie como tú Hoy tu creación te adora, Rey del Universo, Rey de mi corazón Tuya es la gloria, oh Cristo, eres poderoso, no hay nadie como tú Hoy tu creación te adora, Rey del Universo, Rey de mi corazón Te alabaré en todo tiempo, te alabaré en todo tiempo te bendeciré Te alabaré en todo tiempo te bendeciré Hoy tu creación te adora, Rey de mi corazón Rey de mi corazón Yo levantaré mi voz Para proclamar que Cristo es mi Señor Estamos viendo el talento Si nos puede acompañar Ahí, ¿se puede quedar? Nos puede acompañar también a Abin Jr. Estamos viendo todo el talento de Abin Records Déjeme felicitarlo, muy bonita Las alabanzas, son alabanzas Por supuesto, son Parciándole muchos éxitos a usted y también a Abin Jr. Sabemos que apenas está comenzando Le queda muchísimo por delante Por seguir aprendiendo muchísimo más en esto de la música Y sobre todo seguir explotando mucho más su talento Y que sea Dios bendiciéndolo siempre Alargándole su vida para que nos puedan seguir deleitando Y por supuesto, se digan alabando a Dios Que solo Él merece la gloria y la honra Así que Abin, agradecemos por haber estado en Viva la Vida También ten la oportunidad de invitar a personas Que se unan también a Abin Records Y también despedirse de toda su fanaticada Muchísimas gracias a ustedes, de veras Gracias por tomarnos en cuenta Gracias a todo el staff de Viva la Vida Gracias a ustedes, de veras Gracias a ustedes, de veras